Perfecto. Sí, hola, hola, ahora, ahora sí. Bueno, hemos elegido un día muy bonito, después de la clasificación ayer para los play-offs del Rayo, con un partidazo, para dar, eso sí, una noticia diferente. No es mala tampoco, es diferente. No es nada malo, simplemente pues anuncio que después de un año estar aquí jugando va a ser mi última Copa. Decido retirarme de la Kings League.